Hola que tal soy Javier Endes en este vídeo vamos a ver esta vamos a continuar pintando la mariposa bueno la plantilla que ustedes imprimieron les envié dos partes, esta parte se trata de copiar las líneas internas de esta mariposa, la primer parte de la plantilla era solamente para hacer la silueta y esta nos va a permitir ver las líneas internas, listo una vez pasamos las líneas internas como se ve aquí en esta en esta mariposa como tiene las líneas que están dentro de las alas, vamos a realizar a pintar ya de negro con nuestro acrílico al frío estoy utilizando un pincel delineador número 0 y vamos a realizar primero que todo el cuerpo y la cabeza de la mariposa y ahora vamos a realizar el delineado de cada una de las líneas que tengo en esta parte del ala vamos a empezar por un orden y el orden que estoy tomando en este momento es primero el ala superior derecho hay cuatro alas dos superiores dos inferiores de las superiores voy a coger la superior la derecha cuando termine esta paso a la otra no puedo hacer una línea cada otra línea ya no voy a coger un orden en este momento continuamos haciendo el delineado y ahora pasamos a la silueta a la que a la delinear el ala de derecha pero en este caso en la inferior y tiene estas líneas que se ven muy bien y muy claramente en la plantilla ok bueno recuerden suscribirse suscribirse a la campanita para seguir viendo vídeos de pintar sombrero vale en esta ocasión entonces ya pasamos a utilizar un pincel un poco más grande un pincel número 2 plano o angular puede ser en este caso este que yo tengo en la mano es un angular pero puede ser un plano sin ningún problema lo recomendable es que el pincel no tenga hilachas ni mechitas por ahí sueltos y ahora continuamos con la parte de abajo del ala está esto todavía se parte de la mariposa no y y vamos como ya dibujamos aquí las las líneas con la plantilla porque la plantilla también hace 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 parte del ala y la plantilla también nos muestra estas líneas entonces vamos a pintar las líneas de esta parte del ala y a rellenarlas de negro acrílico negro si desea la plantilla de este sombrero o de este sombrero de orquídea o de este sombrero de cayenas o de este sombrero que es un sombrero de lirios son gratis adquiriendo este curso de pintar un sombrero guacamaya se adquieren ese curso yo les envío todas esas plantillas gratis ok bueno incluyendo también las de la guacamaya no bueno una vez enterados de que las plantillas las pueden obtener totalmente gratis por la compra de ese de ese curso del sombrero guacamaya vamos a realizar las antenas de la mariposa listo la plantilla de esta mariposa ya tiene dibujada las antenitas entonces lo que pueden hacer es simplemente basarlas al sombrero con lápiz le ponen lápiz al contrario del papel del papel calcante porque como les expliqué al pasar el para pasar el dibujo ya que ustedes imprimen al sombrero utilizamos papel pergamino calcante lo mismo estamos haciendo aquí con la mariposa no utilizamos una para para el croquis para la silueta y otra donde tienen los detalles esta plantilla yo se las envío por correo electrónico listo ustedes la imprimen y a la impresión lo que hacen es calcar la le ponen el lápiz muy fuerte porque esto es el material del sombrero este la brisa no lo que yo recomiendo que compren y la pintura es pintura acrílica al frío la marca pues ya es indiferente mire como que entonces yo lo que paso a hacer es a delinear nuevamente con el pincel 0 pincel delineador y con la pintura acrílico al frío sea cual será la marca voy a pasar a hacer a lo que pase con lápiz lo voy a hacer con la pintura acrílica como recomendación hidraten el pincel hidratar el pincel es meter un poquitico al agua le quitamos la gótica que queda aparte y seguimos trabajando lo que pasa es que si se seca el pincel entonces nos va a provocar estragos ahí entonces lo que vamos a hacer es que con este pincel un poco más grande pincel número 2 vamos a rellenar este espacio que es más grande más más necesita más abundancia en pintura cubrir más espacio en pintura entonces esto es lo que estamos haciendo con este pincel número 2 puede ser plano puede ser angular como en este caso pero esto más grande para que no pueden hacerlo también con el delineador si desean pero se van a demorar mucho más recuerdan hidratar el pincel cada dos minutos especialmente en las ciudades donde hace mucho calor entonces vamos a meter el pincel la agüita un momentico y continuamos trabajando listo continuamos y luego vamos a llenar el resto espacio con el pincel número 2 porque pues es un poco más grande y nos va a hacer rendir un poco más el tiempo listo suscríbase al canal y si tienen alguna duda pues me escriben y adquieran el curso para enviarle gratis las plantillas